Mis chavos como están? Bienvenidos a otro nuevo video Pues feliz navidad señores y señores Espero que se lo hayan pasado bastante bien Acá lo personal muy cool Y pues el día de hoy señores y señores Nuevamente un gameplay Y el día de hoy vamos a volver a simular Pero ahora la final de la apertura 2019 La cual se va a jugar el día de hoy En unas horitas Entre el equipo de rayeados de Monterrey La pandilla Que se va a enfrentar al conjunto De las águilas del americano Pero antes de empezar bien 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 Pero bien bien el gameplay Los quiero invitar a que me sigan en todas mis redes sociales Las cuales van a estar apareciendo Aquí en pantalla Y también las pueden ir a buscar aquí abajo también Así que ya se las saben Suscríbanse a piquen la campanita Y también síguenme en mis otras redes sociales Y bueno señores y señores Pues ya para iniciar aquí están las dos alineaciones Las cuales posiblemente va a usar Tanto el Turco Mohamed como el Piojo Herrera Empezamos ¿Qué les parece con rayeados de Monterrey? Que en esta ocasión pues al parecer el Turco Mohamed Podría mostrar el mismo estilo de juego El cual mostró durante toda la liguilla Y en dos partidos del Mundial de Clubes A excepción de Liverpool Como saben con el Liverpool pues bajó a más jugadores A defender porque realmente la ofensiva de Liverpool Si iba a ser muy cabrona Y realmente pues con esa alineación dieron batalla Pero posiblemente el Turco Mohamed regrese al típico 4-5-1 Cuatro defensas Cinco medios Y un delantero Bueno pues comenzamos con la defensa Ya que aparece Nico Sánchez junto a César Montes Una gran pareja de central A la cual han estado dando buen papel este último torneo De lateral por derecha Estefan Medina Por lateral por izquierda El buen Leo Bagnoni Los contenciones Celso Ortiz que va a ser un contención fijo Va a ser un fierro Y Charlie Rodríguez que va a estar jugando Como un contención volante Va a estar bajando y subiendo Apoyando mucho a la ofensiva Y también a la defensiva Es un gran medio de contención Lo vimos mucho en el Mundial de Clubes Jugar bastante bien Como medio ofensivo No va a estar como volante Rodolfo Pizarro Claro que no va a estar como medio ofensivo Va a estar apoyando a Vincent Jansen Gallardo y Pavón Va a ser Rodolfo Pizarro Como lo podemos ver aquí Como extremo por izquierda Jesús Chullito Gallardo Que va a estar como un carrilero más Un medio izquierdo Se puede decir Muy ofensivo Va a estar cerrando mucho Al igual que Dorlan Pabón Que al parecer va a estar jugando Tanto por la banda Como por el medio campo Y pues delantero centro Vincent Jansen Que no puede faltar Ya se anunció hace un día Que ya puede jugar la final De ida y de vuelta Esperemos que le vaya bien Que ya no se lesione más Y pues ya si se lesiona Pues tienen aquí abajito Como pueden ver A Rogelio Funes Mori Ivanka Severo Mesa Maxi Mesa Jonathan González El Pochito González Miguel Ayun Que la verdad Bajó mucho su nivel de juego Basanta Que también es un gran central Y también a pesar de que se pueda lesionar Sánchez o Montes Podría ser un buen papel Y Lucho Cárdenas No necesitamos hablar mucho de él Que gran partido se aventó En el Mundial de Clubes Ahora si vamonos con el equipo De las Eglas de la América Que como podemos ver Es la misma alineación Que utiliza Miguel El Piojo Herrera Es un 4-4-2 Es una alineación Que juega mucho al contragolpe Pero un contragolpe Por las bandas ¿Esto por qué? Porque tienes jugadores Que corren mucho Como Paul Aguilar Como Giorgi Sánchez Alex Ibargüen Y Renato Ibarra Y pues bueno Aquí podemos ver que también La América tiene dos delanteros Muy matones Tanto en la banca Como titulares Aquí tenemos a Viñas Y al señor Henry Martin Los cuales han hecho Una gran dupla Si nos vemos Si podemos analizar Bien los esquemas tácticos Del Piojo Herrera Podemos observar Que tanto Que tiene para ambos torneos Tanto Copa Como para Liga Tienes a Roger A Castillo A Martin Y a Viñas Son delanteros muy letales Los cuales no hay que dejarles Ni un milímetro de ventaja Ya empezando bien Con el América Pues en la defensa El señor Emanuel Aguilera Gran central paraguayo Junto a su compatriota El señor Bruno Valdés Que lleva mucho tiempo Con el América Y ha jugado varias finales Con tal club Al señor Paul Aguilar Que es el de más tiempo Que en el América Va a estar jugando Como lateral por derecha Y por lateral por izquierda El señor Jordi Sánchez Canterano del Santos Laguna Bien recordarán Como contención fijo Al señor Guido Rodríguez No podría faltar ese Es un gran contención Es de los mejores Ya está nada de partir a Europa Esperemos que ya se le presente Esa oportunidad Tenemos aquí a A Sánchez Que te juega más Como un medio volante Así lo van a manejar Va a estar tanto arriba Como abajo Es el que va a salir De abajito Y el que le va a repartir Tanto juego a Renato Ibarra Como a Ibargüen Martín Oviñas Y bueno Alguien que lo van a tener Como un volante ofensivo Es a Renato Ibarra Que va a salir De medio campo arriba Es un jugador Muy letal Es un jugador Que también Es de los más peligrosos Que tiene el América Junto a Alex Ibargüen Que va a estar jugando Como volante ofensivo Izquierdo Que ya saben Que también Ibargüen Está ahorita compitiendo Mucho con Giovanni Dos Santos Quienes Los dos han tenido Una buena temporada Eso no podemos negarlo Ibargüen Que te maneja Mucho la velocidad Más velocidad Que el señor Giovanni Dos Santos Así que tienes A dos volantes Muy rápidos Muy ofensivos Y que le pueden dar juego Tanto a Martín No a Viñas Y pues los dos Delanteros matones Que ya hablé De ellos Así que pues Ya nada más Y pues vámonos A la banca Que van a salir Con Roger Martínez Nico Castillo Benedetti Giovanni Dos Santos Sebastián Córdoba Carlos Vargas Y Jiménez Como portero Suplente Bueno ahora si señores Vamos a comenzar Con esta simulación Vamos a ver Como nos va Nosotros traemos Al equipo de rayos De Monterrey Y bueno ahora si Vamos a darle Y comienza La gran final Del fútbol Mexicano Entre el club De fútbol Monterrey Y las águilas De la América Vamos a ver Mira nomás Van Yoni Que velocidad Hermano Uy La sacaron Ahí Buena buena Me voy a quitar Un audífono Puedes escuchar mejor Ahora si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya dije mucho Vamos a ver Ahora si mira El toro Jansen Uy Que pendejo La recagué Y bueno Como pudieron ver El gameplay pasado Pues la neta Me pasé de verga Porque Perdí 6 a 0 Contra el pinche Libertin Fue un Re violón Ahora si Ya la tenemos Nuevamente Vamos a darle Ya la tiene Charlie Venga 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 6 a 9 Tu vas para Europa Y se la quitó Guido Que pendejo Vamos Georgie Ah no es el otro Pendejo Del Sanchi Buena Buena Uy No mames Que pedo Con esos pinches Pases Que dan cabrones Buena Buena Aquí salimos Aquí salimos Aquí salimos Condorland Vamos Vamos Ahí está Vámonos Que es lo que le digo Georgie Sánchez También es de velocidad Ahora si Uy Buena Aquí la tuvimos La primera Señora Señores Y se viene la salida Por parte del equipo Del Américo Que ya Ya me estoy Concesionando bien Ya estoy marcando Pues más o menos No más que si El América Es muy dinámico Por ejemplo Vean eso Ya la aplicó Ibargüen Pero bueno Tengo a Stefan Medina Que la neta Preferible a Medina Que a la Jun Si Si Realmente la Jun Ha demostrado Mucho desequilibrio En su forma de jugar Ahora si Vámonos Vámonos Pinsen Para Stefan Está fuera el lugar No 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 está fuera No está fuera No está fuera Dorland Uy Pindejo Pensé que le iba a caer A mi pizarro del alma Ahora si Muy bien Muy bien Monterrey Me gusta como Este estilo de juego Que agrega El señor Uy cabrón Aguas 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 Gol de la América Uy cabrón Me mató Renato Ibarra Güey Valió madres Pero si Fíjense que Me agrada mucho El estilo De salida Del rayado Se me hace muy Muy bien Como juegan Por las bandas Y más que nada Aunque Stefan Me viene hacia Un lateral Fijo O sea que Solamente se queda A defender Me gusta mucho Como sube Si alguien Apoya mucho A la ofensiva Pues es claro Que es Van Joni Pero en esta ocasión Pues me dormí Y ya me va ganando El América Con un gol De Renato Ibarra Al minuto 26 Ahora si que Bueno ya pues Ya comenzamos Nuevamente Más tranquilitos Ya no hay que Meterle mucha presión A este pedo Porque si no Va a derrumbarse Todo Ahora si Vámonos Rodríguez Y puta madre Están bien parados Puto Ibargüen Si está jugando Como volante El hijo de puta Wey Inche Ibargüen Si se la mató En esa Como un volante Un volante Equilibrado Ahora si Y cierro 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 No lo dejes pasar Buena cabrón Pinche Montes Así se hace Ahora vamos Con la nueva Se viene Georgie Sánchez La sacamos Es de América Nuevamente No la pudimos Ganar Ahí Pendejo Al Chile Sácalas Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Vámonos Retrásala Toquecito Y vámonos Con Celso Ortiz Que ahora está Por el lado derecho No es muy rápido No es muy rápido Celso Pero es bueno Ahora si Rodolfo Pizarro Con el Torito No el Torito Que te agarran Las pedas Sino el Toro Jansen Uy Que buena cabrón Excelente Ahora si vámonos Durlan 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 Centro Uy No mames Jansen Cabrón No mames Esa volea Estuvo cabrona Muy matona Cela Ma No Ahora si Nuevamente Paco Memo Ochoa Que en esta temporada Pues regresó a México Está en una final Que lo viera Y ya le hacía falta Regresar a México Ochoa A Europa Como que no Le quedó muy grande Europa Y lastimosamente Pues no le dieron Las oportunidades Que se merecía Este gran portero Mexicano Y ahora si Miren 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 Dorlan 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 Ay Quien fue el pendejo Gallardo El buen El buen Gai Yardo Uy No le dieron Se ha ganado Pero bueno Aquí tenemos que retrasar La jugada Celso Artis Tiene que cubrir La banda izquierda Ya que Bañoni Subió Y bien Aquí Puto Nico Es una Verga Jugamos 120 Segundo Más De fútbol En este Cierro Cierro Uy Cabrón Ahora si Renato Y Se acaba El primer Tiempo Señores Señores Voy perdiendo 1-0 Pero no se preocupen Porque este Segundo Tiempo Vamos A remontar Y tenemos Que remontar Ahora si Señores Señores Vamos a Iniciar Con este Se puede Con este Segundo Tiempo Perdón Me trabe Una Disculpa Pero bueno Ahora si Vamos a Iniciar Con todo Como les dije Tenemos que Remontar En esta ocasión Y aquí Se viene Alex Ibarguen El colombiano El que viene De Atlético Nacional Para Georgie Sánchez Uy Que buena Se la toque Ahí el pendejo Vámonos Mierda No mames Que buena Que buena Que buena Ahí Vámonos Despejado Despejado Excelente Uy No mames Se la regalé Pero ya Ya la tenemos Nuevamente Vámonos Bien Vámonos Gallardo Gallardo En velocidades Bueno Uy Pero puto Paul Cabrón Como es posible Cabrón Que Paul Pueda ganarle Un balón Así O sea El américo Lateral Muy pero Muy muy rápido Que me ha tocado Ver esa Zamudio Trapito Claro Ahora si Nico Nico Nicolás Nicolás Sánchez Para Jesús Gallardo Ya no No mames No me apoya Nadie Cabrón Que pedo Ni Pizarro Ole Buena Ahora si Entró Vincent Pero no No mames No apoyan Nadie No apoyan Nadie La neta O sea En este juego Si se mamaron Creo que estuvo bien Porque saben que el américa Pues si juega mucho Al contragolpe Pero en esta ocasión El que está jugando Al contragolpe Pues al parecer Soy yo Y el américa Me tiene muy atrás Y miren Aquí nadie 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 Buena Trapito Cabrón No mames Quinche marca Más culera No he visto Está diciendo Que saque a Dorlan Por un por Maxi Pero Maxi es izquierdo Recuerden Ahora si que Bueno Vamos a ver Ibarwan Buena Trapito Vámonos 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 Cabrones Que pedo El chile Ahí está Buena Ya la tenemos Con Rodríguez Y ahora si Ahora si Pizarro 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 No mames Cabrón Puto Choba No mames Wey Como es posible Que Choba Le pueda Para un puto Tiro Al puto Pizarro Cabrón A Pizarro Ni Cota Cuando estaba En Chivas Con Rodolfo Pizarro Le paraba A una Cabrón Márcalo 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 No hay que dejarle Ventaja Excelente Cabrón Vamos con esta Seguecita De toques No mames Pinche medio campo La neta Ahí está Ya la ganamos Ya la ganó Dios Ya la ganó Dios Pizarro Nuevamente Centrito Buena gol A huevo Cabrón Buena Ahí está Gol del rayado Gol de la pandilla Muy bien No sé quién lo metió Se me dice que fue Gallardo Pero me encantó mucho Cómo Pizarro Recuperó ese balón Mira nomás El buen Gallardo Me está diciendo Que lo saque por mesa Pero no Porque es Gallardo Excelente Cabrón Excelente Haz tu bailecito Cabrón Como se debe Mano Tengo que Remontar Ya nomás un gol Pero sé que ahorita La América Va a empezar A presionar Y más cuando Y más que el principio Ya se me están Desordenando aquí Miren Ya vieron Ahora sí Miren Ya mira Con que Con que Banyoni Mantenga su marca Ahí Ahí Es rápido Este es rápido Ya Excelente Acá para este güey Bien A la banda Con Gallardo Buena Excelente Uy Ya me acorralaron Y no mames No era él Era este cabrón Güey Ahí está Pero ya lo recuperamos No era para él Güey No era para el centro Güey No mames Ese pase Que Charlie Ese pase Que cabrón Y eso que Banyoni No es muy Driblero Es rápido Este Ibarra Así que miren Miren Aquí lo acorralamos Y es de trapito Ahí está Es de trapito No pudo ser De buen centro Porque Le metí presión Al vale Ahora sí Llevamos El buen Gallardo Vámonos Vamos a tener que cambiar A la banda derecha Si no me gusta Joder mucho Por la banda derecha Porque Ustedes no crean Que me agrada mucho Para ofender El árbitro que levanta El cartel Se van a jugar Dos minutos más Controla la pelota Y sigue Ok 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 Llegan Llegan Vas Ah no mames ¿Qué? No bueno pues 1-1 Señores Señores Estuvo bueno el partido Yo pensé que faltaba Más tiempo Pero no Ahora sí Es que no vi El marcador Pero bien 1-1 Empatamos Ya de perdiz Esperemos que Mañana sea un Partido un poco Más intenso Eso que les puedo decir Es de que igual Como en este partido Va a estar muy parejo Todo Así que Tanto rayados De América Van a tener Este con todo América Posiblemente Si le pueda meter Esa presión Que me metieron Ahorita aquí O sea Esa presión Va a ser muy fundamental Para el cuadro águila Pero bueno Señores y señores Ha sido un buen partido Ahora no me golearon Ahora empate Difícilmente Ha sido un partido Muy muy cabrón Y esperemos que Mañana sí se venga ¿No? Bueno señores y señores Yo fui Franklin X Chavos Y les mando un saludo Un beso Un perro intenso Y nos vemos En otro nuevo video Hasta la próxima Bye Bye